Estoy con Atilio Boró y con Noé Zitrick. Bueno, si quieren empezamos a hablar sobre el tema Belis. Ellos son candidatos, son dos intelectuales y dos personas que para cualquiera, para mí personalmente, generan simpatía. Bueno, es gente para apoyar, son la política de los intelectuales, del compromiso en serio. Es la pureza no la de Belis, la pureza de los que se pegan sus propios carteles. Atilio. ¿Qué tal? Bueno, el tema este de Belis es un tema muy complejo, ¿verdad? Yo concuerdo, digamos, con el enfoque de tu análisis. Creo que el maniqueísmo de decir Belis se sorprendió de llegar a donde estaba y se encontró en un medio para el cual no estaba preparado, es una hipótesis inverosímil. En realidad, él ha seguido, digamos, ha pertenecido al entorno más cercano del presidente Menem desde hace unos 10 años. De manera que yo creo que esa hipótesis hay que descartarla. De todas maneras, lo que creo que a mí me preocupa a nosotros, digamos, en democracia avanzada, es cómo esto se compagina con la estrategia que el gobierno está planteando para asegurar la reelección del presidente y la reforma constitucional. ¿Ustedes están en contra de esto? No, nosotros somos profundamente reformistas. Estamos totalmente a favor de la reforma, inclusive, lo que voy a decir puede parecer paradojal, estamos a favor de la reelección. Nosotros creemos que eso es conveniente que esté incorporado al régimen político, pero lo que nos parece absolutamente descabellado y inaceptable es que se plantea una reforma constitucional pensando, como objetivo inmediato, beneficiar a aquel que patrocina la reforma. Ese cambio las reglas... Es lo mismo que intentó Alfonsín. Es lo mismo que intentó Alfonsín. El peronismo dijo no, ahora lo intenta menos. Ahora lo menos. Y así como nosotros en su momento, digamos, democracia avanzada no existía en aquellos años, ¿verdad? Pero el grupo de personas que de alguna manera hoy estamos convergiendo en democracia avanzada, nos parecía que era realmente un disparate que Alfonsín propusiera una reforma constitucional en donde la aparición de la figura del primer ministro, ¿verdad? Era una figura que tendía a perpetuarlo en el poder. De la misma manera nos parece totalmente equivocado que en este momento el presidente Menem esté precipitando una crisis muy seria en la política argentina, ¿verdad? Con tal de obtener la reelección. Y yo creo que lamentablemente se perdió una oportunidad antes porque en la época de Alfonsín perdimos la oportunidad de llevar adelante una reforma constitucional que todos creemos que necesitamos. Por ejemplo, aunque sea nomás para derogar los artículos, ¿verdad? Los incisos del artículo 67 que hacen obligatorio al Parlamento, y vos, Julio, fuiste parlamentario, ¿verdad? Convertir a los indios al catolicismo, que es uno de los incisos, o digamos conceder patentes de corso para defender la costa nacional. Ahora, Citric, ¿usted qué opina del tema Belis y de esto de la reelección para Alfonsín llevada a cabo por Nocilia, para Menem por Bausá? Los personajes son parecidos, ¿no? Sí, esa mentalidad de operadores políticos que es en cierto sentido una novedad en la política argentina. Cuando yo era chico no había operadores políticos. Los operadores políticos son una novedad de ahora. Es decir, hay gente que hace algo así como el trabajo sucio, ¿no? Ahora, es lo que... ¿Son una novedad o una degradación? Pongámoslo por de pronto en la novedad como descriptivamente. Degradación... Porque el operador no habla. No Silvia no opinaba. No iba al programa. Bausá tampoco. Mire, Julio, yo sobre eso tengo una cierta teoría, ¿no? Yo creo que los partidos políticos han dejado de cumplir la función que cumplían cuando se crearon, ¿no? Pongamos por caso el radicalismo, pongamos por caso el peronismo. Y se han convertido en aparatos que requieren de una cierta tecnología para funcionar, pero que esa tecnología es absolutamente independiente de eso que antes se suponía que los partidos se encarnaban. Ahora, si son aparatos y requieren tecnología, los operadores son elementos indispensables de esa tecnología. O sea, si el partido no une en torno a ideas, une en torno a intereses. A intereses o a funciones. Y los intereses los maneja uno. Claro. En torno a funciones. Y no estoy poniendo en esto ningún elemento axiológico, valorativo. Estoy diciendo cómo las cosas tienen una congruencia, una cierta lógica fatal. Si es un aparato, si el partido es un aparato, que haya un operador parece de una lógica absolutamente transparente. Ahora, algunos lo sienten así y se identifican con esta función e incluso han de gozar con esta función. Han de tener sus breves fugaces, orgasmos, políticamente hablando, de los otros no lo puedo saber. No podemos observar. La idea del poder detrás del todo, la idea de Rasputin, de López Rega, es directa en toda la historia de la humanidad. Ahora, no es nueva, no inventamos nada. No, no, claro. Pero yo creo que la emergencia de operadores políticos creo que tiene que ver con lo que decía Noé, la transformación de los partidos políticos, ¿verdad? Y la crisis de las ideologías. Crisis que, atención, yo más bien tiendo siempre a matizar ese tema de la crisis porque creo que la crisis es un momento, un momento en el cual hay una recuperación, ¿verdad? Pero en este momento donde tenemos este vaciamiento ideológico que se ha producido, sobre todo en los dos grandes partidos tradicionales, ¿verdad? Basta con comparar lo que es la constitución del 49, por ejemplo, que para el peronismo es un hito fundamental en su afirmación doctrinaria con la política que lleva este gobierno. O el programa de Avellaneda del radicalismo con lo que fue la experiencia del radicalismo más reciente para ver que hay un hiato insalvable, hay un vaciamiento de la política. Vaciada la política, esos contenidos de propósitos, de ideales, ¿verdad? Es decir, deshumanizada la política y aparecen los operadores que manejan los aparatos. Y en eso el señor Benis, que ahora se raga las vestiduras, cada vez que alguien hablaba de ideales, él lo acusaba de antiguo. O sea, él era un operador. Naturalmente que era un operador. Ahora, si usted me permite... Escribía discursos, pero esto no lo hacía un pensador. No, bueno, sí, yo tengo mi pasado en ese sentido. ¿Le escribía discursos? Claro, yo trabajé en su momento con Frondizi y también le escribía discursos. Pero, claro, la cosa tenía otro sentido en ese momento. Es decir, otro sentido para mí, incluso para él, que recibía eso y que había una especie de interacción casi, diría, intelectual en relación con eso. No es que uno quisiera hacerlo hablar cosas que él no quisiera decir o meterle o, ¿me entiende?, o hacerle contrabando político ideológico. Era otra cosa. Así que la función de escribir discursos al presidente o a quien sea no es en sí misma del esnable, es una operación que hay que hacer. La gente, bueno, hay gente que se presta. Ahora, en el caso... En este caso serían María Julia y el escribidor. María Julia y el escribidor. Está muy bien, sí. La María Julia y el escribidor. Se me acaba de ocurrir, pero no es mala. Muy buena figura. No, lo que quería decir es esto. Con independencia del análisis objetivo que se puede hacer de Bélix y lo que quiso, yo coincido con sus desconfianzas sobre el asunto, no coincido tanto con las calificaciones acerca de Rukkauf. Pero, en fin, eso es un problema. Digo, no, no, lo defiendo desde la política. Digo, es un compañero mío hace 30 años en política. Perfecto. No lo trajo un monseñor antes de anoche ni un empresario al ser. Por lo tanto tiene una historia política. Mala, buena, discutible. Muy bien. Pero, digo, si me permite completar esta idea, después le digo la otra, ¿no? Bueno, la idea es que me daba la impresión a mí que entre Menem y Bélix había una especie de juego de seducción recíproca. Es decir, como que se escuchaban y se, digamos, se endulzaban sus respectivos discursos y se los aceptaban, cada uno pensando que en un momento determinado podría usar del otro, como suele ocurrir con la seducción. Es decir, la seducción es un fenómeno de relación que termina siempre en un uso. Incluso, la seducción no es algo en abstracto, tiene siempre una finalidad, ¿no? Yo me hago el encantador, ya sea con los votantes, por ejemplo. Les digo, señores votantes, tienen que votarme a mí. Fíjense qué bien que hablo, qué bueno que soy. Y para usarlos, evidentemente. Nosotros queremos hacer una política de otro tipo. Nosotros queremos hacer una política de un juego más limpio, incluso entre nosotros y con los votantes. Pero, en fin, califiquemos a la política tradicional. Recuperando la seducción de los ideales. Y sí, la exposición de los ideales. Queremos despertar en la gente algo que tienen adentro y no simplemente venderles cambiado un dulcecito de ocasión. Entonces, yo creo que en la relación Menem y Vélez había algo de eso, ese tono trascendía. Vélez hablaba en tono casi apasionado de Menem. Y Menem toleraba a los desafueros, las ideas geniales de Vélez, como nombrar a Tonelit o lo que sea, como si fueran provenientes de su preferido. Pero resulta que llega el momento de la verdad para la cuestión de la reelección o lo que sea. Y bueno, entonces se convierte en un obstáculo Vélez y desaparece de la escena. Ahora, perdónenme que le complete esto, que es algo que me surgió ayer, viéndolo, escuchándolo brevemente al presidente Menem, presentarlo a Rucauf. Hizo una evocación. Menem es un evocador, es un lírico. Es decir, tiene recuerdos. Se acuerda de cosas interesantes del pasado. Entonces dijo cuándo lo había conocido a Rucauf. Lo había conocido cuando Rucauf había asumido como ministro con Isabelita. Yo tuve una especie de sobresalto. Es decir, Isabelita traída a la escena con todo lo que significó Rucauf, un miembro del gabinete de Isabelita, y luego la paliza, la golpiza al periodista esta madrugada. No digo que haya una relación de causalidad directa, pero desde el punto de vista de la lectura de los signos, lo que pasa es que yo una vez leía Shakespeare, y esto me perturbó, porque Shakespeare en Julio César dice que cuando lo van a matar, y hay signos premonitorios, hay canillas que se abren y sale sangre, hay animales leonas que paren en las calles. Lo que pasa es que lo que Schick plantea es una política construida sobre gestos en una sociedad que ama la grosería. Y entonces, es hablar de impresionismo, un pintor de brocha gorda. Claro, claro, pero... Esto no es solo el peronismo, ¿eh? El peronismo es el radicalismo, a la izquierda es la derecha. Hemos perdido la sutileza hace rato. Así es. Sí, bueno, pero claro, es una sociedad que yo creo que ha sufrido un proceso de deterioro, de decadencia muy grande, y creo que estamos pagando las consecuencias. Yo pienso, yo me gustaría en todo caso narrar esta experiencia. Estuve en España hace muy poco, en unos cursos de verano que ofreció la Universidad Complutense, estuve dando un curso sobre democracia en América Latina, y bueno, tuve ocasión de alternar con algunos colegas españoles, que estaban muy preocupados hablándome del deterioro del clima intelectual español. Y entonces ellos hicieron una alusión, que a mí realmente me llamó mucho la atención y que me hizo pensar mucho, porque dijeron, bueno, estamos comenzando a pagar los 40 años de franquismo. Nosotros tuvimos un momento donde el franquismo se desplomó, y de repente tuvimos la sensación de que, bueno, con este reverdecer súbito de la cultura, ¿verdad?, española, todo eso había quedado atrás. Pero nos dimos cuenta que fue una maduración muy fugaz, muy efímera, una flor que floreció de la noche a la mañana y que luego no se sostuvo. Y me ponían un caso muy interesante, me decían, mira, pensá, por ejemplo, en el cine. ¿Cuál ha sido el cine que dio el postfranquismo en España? Ha sido Almodóvar, ¿verdad? Claro, comparado con Buñuel. Que es el cine del franquismo. Gran discusión esta la de Buñuel y Franco, ¿no? Exactamente. El arte sobrevive al dictador. El arte sobrevive al dictador. Dice, en cambio, antes teníamos a Buñuel, teníamos a Saura, que era otra categoría. Y ahora, digamos, lo que dio es eso. Y en literatura lo que nos ha dado, el que escribió el libro sobre ética para Amador, Fernando Sabater, digamos que en términos de lo que ha sido la cultura española es, indudablemente, para muchos, una figura bastante menor. Que, sin embargo, a favor, digamos, de este vuelo comercial que ha adquirido la industria editorial española, se ha proyectado como un gran filósofo del mundo contemporáneo, pero que efectivamente no resiste al menor análisis. Sí, pero ahí hay una concepción elitista. Yo no soy un amante de Sabater, pero ¿cuál ves que alguien filosofa? La mayoría se arma la podrida con la celestia que dice la filosofía para nosotros solo. Pero es otra discusión. Pero, siguiendo con esto, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Ustedes se largan a la política. Difícil esto. ¿Sin aparato, sin dinero, sin apoyo? Bueno, yo creo que es una empresa quijotesca para seguir en España, ¿verdad? Y recuperar una imagen muy cara. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, efectivamente nosotros no tenemos aparato, no tenemos plata, digamos. Y si hay una cosa que uno aprende cuando se lanza a las aguas turbulentas de la política en este país hoy, es que para hacer política hace falta mucha plata. Entonces ahí viene el primer dilema. ¿Cómo hacemos política, digamos, sin tener plata? Estábamos hablando antes de comenzar el programa que, bueno, hay muchos afiches que hemos logrado publicar en la CA, que hemos imprimido, o fijado en... Eso de intelectual empieza a estar en duda. Claro, claro. El intelectual hasta publica los afiches en los imprimidos. Bueno, esto de fijar los afiches en la calle, lo hemos podido hacer porque tenemos algo que creo que no hay ya más en ningún partido, por lo menos en la capital federal, que es militancia. ¿Y esos afiches que han plagado la calle son pegados por militancia? Todos, no hay uno solo que lo haya pegado. ¿Cuántos militantes tienen? Mirá, yo creo que en este momento debemos tener cerca de 80 personas trabajando a full en el partido, lo cual es una cifra por comparación con otras organizaciones ya mucho más grandes, te digo... ¿Y el partido cuánto tiempo tiene de existencia? Dos años tenemos este... Y además el partido ha logrado algo muy importante, que es el reconocimiento en capital federal. ¿Vos sabés que para ser reconocido en capital federal hay que presentar una lista de personas que se afilian al partido, etcétera? Hay que presentar por lo menos 4.000 nombres. 4.000 fichas. Nosotros excedimos largamente eso, presentamos casi 6.500 fichas. Muchos partidos o muchos candidatos que están ahora en este momento en la capital federal... No tienen personería. No tienen personería porque no logran las 4.000 fichas, digamos. O sea que... Ahora, ¿por qué esto? Yo creo que este partido surge porque en el fondo hay una necesidad muy grande de replantear desde una nueva perspectiva un proyecto de cambio y transformación social, que se haga cargo de lo que pasó. ¿Quiénes fundan al partido? ¿Vos? Bueno, yo soy uno de ellos, pero Noé, Jorge Macars, Eduardo Gruner, Mabel Bellucci, Ana Fernández, digamos, Norberto Cezano. Hay un grupo... ¿Dos intelectuales? La mayoría somos intelectuales, pero hay, por ejemplo, gente... Entre el grupo fundador está Jorge Muracholi, que es un dirigente sindical de prensa, Luis Sás, que es un dirigente sindical de telefónicos. Tenemos algunos pequeños núcleos, digamos, en diferentes ambientes sociales, sindicales, etcétera. Evidentemente no mucho, pero al igual. ¿Y esta es la primera vez que se largan a contar los votos que tienen? Esta es la primera vez que nos largamos. Hubiéramos preferido largarnos, ¿verdad?, en un proceso de internas abiertas. ¿Por qué surge democracia avanzada? En parte esto tiene que... ¿Internas abiertas de dónde? Acá en la capital federal. ¿Pero para ustedes? No, en internas abiertas para llegar a constituir una alternativa de izquierda progresista unitaria en este distrito, en donde se... Ah, con el Chacho Álvarez. Con el Chacho, con los socialistas, con, digamos, sin hacer ninguna exclusión previa, ¿viste?, decir, estos están en la verdad, estos en el error. Pero decir, vamos a ir todos, pero vamos a aceptar que la manera de organizarnos entre nosotros, si es que efectivamente queremos la democracia, no puede ser otra que una manera democrática. Y además, por otra cosa, es que nosotros no podemos quedar a la derecha del menemismo, que volviendo a lo de Vélez, manda un proyecto de ley de funcionamiento de los partidos políticos a la Cámara de Diputados, en donde las internas abiertas aparecen como el único mecanismo compatible con la existencia de un régimen democrático mediante el cual los partidos van a elegir sus candidatos. Ahora, ¿no es? ¿Se puede decir izquierda en Argentina sin ser muchos grupos, muchos candidatos? No, es un... Lo digo en chiste, pero... No, 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 me parece una cuestión muy, muy pertinente, y a mí yo la tengo acá, ¿no? Porque me parece que... Uno dice izquierda y ya tiene 40, 50 candidatos. El fraccionamiento. El fraccionamiento, y esto sin palabras, heroísmo, entregamos todo lo demás, pero menos el cargo, que es donde... Exactamente. Bueno, para pensar el fraccionamiento no puede dejar de pensarse en la pulsión del poder. No el gran poder, el pequeño poder. El gran poder puede no alcanzarse nunca, el pequeño poder no se quiere largar nunca. Esa es como un axioma, pero una ley de... Es un teorema. Es un teorema. Cuanto más pequeño sea ese poder, más desesperadamente aferrados a él están. Sí, sí. ¿Qué padre deja, abandona su poder de padre cuando en su casa dictamina la hora de la comida? Es muy difícil abandonar esos pequeños poderes, ¿no? Y en la política esto también sucede, y en eso que se llama la izquierda... No creo que siempre, ¿eh? No, yo... Pero tengo... Yo, personalmente, a mí el poder cuando no anda bien me aburro y me voy. Dejé de ser diputado, no quise ser reelecto. Digamos, le tengo... Y son muchos los que decimos, en esta no quiero pasar. No, claro que sí. Lo que pasa es que los voluntariosos son... Hay excepciones. Hay excepciones. Perdón, Julio, el domingo leí una biografía así al pasar del general San Martín. Claro. Bueno. Eso desbarata todo. Pero no podemos hacer la ley contraria sobre la base. Yo tampoco. Yo he podido, hubiera podido seguir en la política y no, no me interesó. Preferí meterme a leer libros. Esto es lo que lleva a la fractura para ustedes. Es uno de los elementos que lleva a la fractura, por un lado. Y por otro lado, una idea que es más... Ha sido más perniciosa en la izquierda que incluso en la derecha, que es la idea de tener razón. La idea, podemos llamarla hermenéutica. Es decir, la clave de la interpretación. Es decir, si yo soy un buen intérprete, soy yo el que sabe lo que quieren decir los libros sagrados. Y por lo tanto, los demás se equivocan siempre. Son apóstatas y debo separarlos. Es decir, nadie entiende tanto como yo. Por ejemplo, en lo que fue el Partido Comunista, lo que quiso, lo que dijo Lenín... Lo que realmente quería decir. Exactamente. Como yo quiero tener... Tengo razón, porque soy el mejor intérprete, porque soy el sacerdote supremo, excluyo a los que no interpretan. De este modo, yo lo llamaría, y puede parecer un chiste para todas estas cosas, el conflicto hermenéutico, que es muy importante. Parece que en todo militante hay una conjunción entre lo ideológico y lo religioso que lleva a eso. Pero justamente la tarea es tratar de que ese elemento religioso lo tenemos que ir marginando o eliminando cuanto antes y quedarnos con un planteo que sea... Por lo pronto lo tenemos que declarar. Lo tenemos que decir. Tenemos que decirle, bueno, está bien, discutamos qué quiere decir tal texto por decir una cosa, o qué quiere decir tal posición, o lo que sea. Pero si admitimos la posibilidad de discutirlo, pero no discutirlo en el sentido también fastidioso en que la izquierda discutía hasta morir, pero encubriendo el deseo de liquidar al otro, de eliminarlo, de reducirlo, de acallarlo. Pero entonces esto, perdón, Atilio, porque es un tema que a mí me parece muy importante, porque lo vengo como masticando desde hace muchos años y trato de escribir en relación con eso. Es que, bueno, la izquierda histórica, digamos, actuó en dos niveles. En algunos países tuvo la posibilidad del ejercicio del poder. Y en otros países estuvo en la preparación para la toma del poder. Son las dos estructuras. En el siglo XX se condicionaron recíprocamente. La existencia del socialismo real gravitó sobre las izquierdas que estaban tratando de tener el poder. Gravitó de una manera tal que a veces no podían hacer nada sin pedir permiso. La idea de las internacionales estaba en eso, etc. Pero también corrompió porque tergiversó la interpretación concreta de los fenómenos de los países en los que debían actuar. Aquí hay un principio de explicación ligado más a... Los pro chinos, los pro rusos, los pro cubanos y cómo hay... Con el fastidio que todo eso implicaba. Yo personalmente cada vez que alguien hablaba en pro chino, en pro cubano, en pro soviético, a mí me daba ante todo un aburrimiento mortal. Y yo no lo pude aguantar. Después la inutilidad de todo. La inutilidad de todo y el ser arrastrado. Porque querer decir cosas que tuvieran un sentido general semejante a la de ellos, pero fuera de ese esquema, a uno lo ponía muy incómodo, muy mal. Yo siempre fui un marginal, pese a que, bueno, la idea global de un cambio en la sociedad, del socialismo, etc., no me es en absoluto antipática ni ajena. Yo no creo que el capitalismo sea la invención más acabada que el capitalismo no es... El fin de la historia tampoco. Ni el fin de la historia. No es el discurso del método del capitalismo con lo que significó. No es Descartes. No es Descartes, no. No, no es Descartes. Esa es una especie de... ¿Tiene el capitalismo rudo, no? Digamos, acá murió el socialismo. Unas son las causas que usted plantea. Creo que nosotros, sociedad, la izquierda muere porque toda esta discusión que era compleja viene alguien y la corta por la violencia. Si la violencia puede ser socialista o no, termina siendo cualquier cosa. gana los tiratiros. Creo que ninguno de nosotros tres dejó de discutir con esos personajes. Bueno, pasó. Pero, ¿cuál sería hoy la crítica central a esta locura de que el capitalismo es la panacea de ustedes? Bueno, mirá, yo diría dos cosas. Yo creo que vos decías antes murió el socialismo. Yo creo que lo que realmente ha muerto es un experimento del socialismo. Pero no han muerto los ideales del socialismo. Yo creo que acá hay que hacer una distinción y en democracia avanzada eso lo tenemos muy claro. La distinción entre el conjunto de ideales que se gesta en la gran tradición del socialismo igualdad, democracia, libertad, justicia social, digamos que era hasta de modem, sobre todo en los tiempos actuales, ¿verdad? Identidad, respeto a los nuevos derechos, ¿verdad? Etcétera. Y por otra parte, la forma como concretase esos ideales en un proyecto histórico concreto. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, las experiencias del siglo XX, de la cual nosotros hemos estudiado muy atentamente una serie de casos, como por ejemplo, el modelo del socialismo stalinista o el modelo socialdemócrata. Los dos han fracasado. Lo cual no quiere decir que nosotros no tengamos entonces como una alternativa ante este capitalismo que aún en los casos donde se encuentra triunfante o en apogeo demuestra problemas gravísimos. Por ejemplo, la denuncia que hizo Arthur Ashe, el gran tenista norteamericano poco antes de morir, él muere de sida, era un tenista negro que contrae el sida simplemente por el estado calamitoso de los sistemas de control de la medicina norteamericana hace unos 4 o 5 años y el tipo denuncia y dice ¿cómo es posible que en el país más rico del planeta haya 37 millones de personas 37 millones de personas que carecen por completo toda cobertura médica? Bueno, esto nos está hablando de una manera muy evidente, muy elocuente de que el capitalismo está muy lejos de hacer la solución de que llegamos al fin de la historia de que ya está todo resuelto pero lo que no nos quita esto es la tarea pendiente la asignatura pendiente de que repensar el nuevo modelo socialista es algo que todavía no ha sido hecho y ahí está donde la perplejidad de todo el progresismo no solamente en la Argentina sino en Europa y en Estados Unidos porque antes mal que mal teníamos dos modelos decíamos bueno el socialismo soviético para quienes le gustaban ese modelo o la socialdemocracia al estilo sueco hoy en día los dos han fracasado no de la misma manera no de la misma manera y dejando un legado diferente pero escuchame el fracaso de la socialdemocracia que por ejemplo en Europa el modelo socialdemócrata que fue implementado no solo por gobiernos socialdemócratas sino también por gobiernos demócratas cristianos porque fue una concepción global del Estado te deja Europa con 20 millones de parados permanentes sin capacidades de recuperación no es un mismo fracaso pero digamos no es un modelo que nosotros podemos pero en ese modelo europeo la diferencia entre ese modelo europeo y el modelo estadounidense es muy grande es muy grande pero de todas maneras fijate Julio lo siguiente en Europa en Alemania que es la locomotora económica de Europa ha habido toda una teorización surgida como producto de investigaciones concretas sobre el caso alemán que empiezan a preocuparse por el tema de que el modelo alemán va a condenar a principios del siglo XX a un tercio de la sociedad a quedar permanentemente excluida de los beneficios del sistema económico y social imperante ¿por qué? porque no los van a poder absorber y esto también aparece de manera muy clara en España y que se ve España con la más alta tasa de desocupación de Europa 20% ¿verdad? planteando bueno ¿qué hacemos con un sector social que ya nosotros como economías capitalistas reguladas infinitamente mejores que el capitalismo argentino no podemos sería hablar después si querés de esto pero a pesar de eso ellos tienen un tercio que no lo pueden asimilar entonces nosotros no podemos quedarnos ahí Noé hay dos concepciones hay una socialdemocracia que le empieza a sobrar gente por todo el desarrollo industrial la tecnología y hay una concepción mucho liberal más fascistoide que dice necesitamos que haya gente marginalmente o sea yo conozco argentinos y hace unos días hablaba con una economista y acá tiene que haber gente muerta de hambre para que el mercado se regule quiere decir que en la ideología de este señor el muerto de hambre hay que crearlo para que la sociedad funcione él necesita un 30% de marginales o un 20 o un 25 son dos cosas distintas sí, sí claro son dos cosas distintas quizás lleven a una misma destrucción del individuo digamos otra contradicción interesante en esto que es en nombre del individualismo libertad de empresa etcétera se está condenando a los individuos no ya a esta liquidación marginación o lo que sea sino a su anulación como individuos eso es es un fenómeno en el que se pone poca poca atención ¿no? decir la yo creo que lo más perverso y no me tiro ni contra Cabal pero que lo más perverso es que hay un sector de nuestra sociedad que aplaude a Cabal sin darse cuenta que con esta política él desaparece sí claro que sí pero que ese sector es un sector que no tiene conciencia de dónde o que tiene una conciencia horrorizada de la experiencia de la hiperinflación y que entonces ante la experiencia de la hiperinflación prefiere Cabal que le da una ilusión de estabilidad porque vamos a decirlo con todas las letras esto no es estabilidad yo digo por ejemplo yo estuve hace en marzo de una conferencia en la universidad de Harvard precisamente que fui invitado después me di cuenta porque 15 días después iba a ir Cabal y querían como muy pragmático los americanos querían tener las dos campanas y cuando yo planteé por ejemplo simplemente la tasa de inflación en dólares que había experimentado la Argentina todo el mundo dijo bueno pero ahí no hay estabilidad porque en un país dolarizado una tasa de inflación anual del 18-20-22% anual para una economía como la americana eso es una estampida hiperinflacionaria ¿verdad? o sea que acá la estabilidad es una estabilidad que la estamos manteniendo así pero la gente de todas maneras ante esa ilusión de estabilidad se aferra desesperadamente porque lo contrario es el panorama del 89 y los saqueos y la violencia la otra idea perversa es siempre me tengo que achicar es ineterno usted se tiene que achicar se tiene que achicar ayer leí y a cada tanto tomo a Dardo Gasparré que saca una editorial hace unos días los lunes en el cronista comercial y es fabuloso porque él pone la ideología y ahora más ¿no? más duro lo laboral más duro acá apretamos acá destruimos acá ¿cuál es la ideología? ¿hay una mezcla de fascismo iluminismo y todo? sí todo junto y eso hay un primer momento de perplejidad es como si la gente afectada no pudiera creer lo que está lo que está pasando digo acabo de llegar de Neuquén estuve un par de días ahí y ahí me enteré de alguna cosita no en profundidad porque no se puede realmente saber es muy superficial pero está pasando una cosa extrañísima en Neuquén el chocón ¿sí? no solo fue construido y ese es un dato importantísimo a entrega de llave esto quiere decir que no hubo supervisión de los organismos técnicos argentinos cuando se construyó el chocón lo construyeron una empresa inglesa entregó la llave y se fue y ahora se verifica por ejemplo que según me han dicho yo no lo he podido comprobar es decir no lo estoy afirmando simplemente me hago cargo de algo que se dice por ahí ahora se dice que hay determinados aspectos técnicos inclinaciones de apoyaturas de muros etcétera que no corresponden a las especificaciones de seguridad total eso por un lado por otro lado se decía que eso no iba a cambiar el régimen de la tierra está provocando un cambio en las napas que hace que la napa crezca y por lo tanto humedezca las raíces de todos los árboles de todos los frutales que hay por ahí está disminuyendo la producción de manzanas y de peras en un 50% entonces a la persona que me lo dijo yo le pregunté y cómo reaccionan los los chacareros los chacareros que son para la cultura argentina los chacareros del valle de río negro son una cosa importantísima porque es un triunfo del trabajo de nombre por sobre una naturaleza la que dominaron es una cosa impresionante los chacareros no entienden lo que pasa porque su producción disminuye y no saben que es el resultado de una interacción de cosas en las que lo político también tiene que ver porque el pacto con la construcción y demás fue un pacto de naturaleza política los militares hicieron eso a lo acomodiera el lugar y ahora no se puede controlar porque además hay fisuras pero si saliendo si nos quedamos en lo individual el hecho fundamental está en que el capitalismo piensa la ganancia y no racionaliza si esta ganancia es para el bien o el mal del resto de la sociedad por supuesto sin ecológico sin educación pero justamente esa es la razón por la cual el capitalismo está condenado a desaparecer y va a dar lugar a otra forma ¿por qué? porque no la puede pensar porque el empresario te das cuenta en un medio suponente como el argentino es decir la única preocupación de él es ver de qué manera sobrevive mientras este esquema económico dure obteniendo el máximo de beneficios posibles y dejando de lado por completo toda responsabilidad por los costos ahora esperate si encima de eso le aparece un señor como Jeffrey Sachs que es uno de los que de alguna manera le dejan deslizar algunas ideas económicas al ministro Cavallo que por ejemplo dijo en esa mesa redonda de Harvard que bueno el problema de la Argentina era que todavía no había hecho un ajuste en serio que no había habido recesión en serio que no había desocupación en serio que no había pobreza en serio entonces es evidente que estos tecnócratas que creen en estas ideas muy simples pero que además son ideas convenientes porque les permiten vivir muy bien a ellos y a algún pequeño grupo en esta sociedad ponen en marcha un programa económico que te lleva a la pauperización de la sociedad argentina que es algo que ya llega a ser comprobado y denunciado por sectores conservadores de la iglesia católica argentina y el banco mundial julio porque en los 60 o en los 70 quienes denunciábamos la pobreza eran nosotros ahora es el banco mundial y la iglesia católica este es el punto entonces y ante eso tenemos que decir bueno vamos a ver que es lo que vamos a hacer ya ahora la pregunta es si el estado pasa a ser como lo está pasando en la Argentina para mí la crisis de la sociedad especialmente de este gobierno del mero mismo es la entrega del poder al contador no es el político que piensa en la arquitectura de la sociedad es el contador tipo que dice bueno como es la educación y ahorremos tanto y la salud ahorramos cuánto y en esto ahorramos entonces todo se ahorra ahora de ahorrar no sale una sociedad de ahorrar sale una jungla por ejemplo este contador no sabe cuánto vamos a gastar en seguridad con los marginales que dejamos en la calle porque después me asaltan pero con la misma policía no puedo controlar si dejé 30% de la gente muerta de hambre esa sociedad no la piensa la clase política ¿por qué los políticos renunciaron a pensar eso? yo creo que porque muchos porque muchos intelectuales también renunciaron a pensar en la posibilidad de pensar lo real actual es decir para hay una gran parte de la teoría económica y la teoría política me parece estoy improvisando en esto pero es una intuición que tengo considera como que la estructura el mundo es así y así será y siempre fue así es decir carecen totalmente de una visión genética e histórica no piensan que las cosas se originan y que las cosas pueden modificarse piensan estrictamente en términos del momento actual que es exactamente como piensa un contador a un contador no se le puede no se le puede exigir que diga cómo está el negocio y a dónde va a ir a él se le dan los números fíjese que el poder en Argentina pasa por las manos del militar del guerrero durante mucho tiempo y del guerrero va pasando al contador pero si la política es como un editamento secundario hace 20 años entonces no daré la mano a los militares mejor onganía que un político Frodisi es comunista porque era inteligente nada más si Frodisi no tenía otro gesto de Marcimo que era inteligente como para la mitad de la sociedad argentina con poder todo lo inteligente es incomprensible y todo lo incomprensible es comunismo era comunista punto hoy de la secta MUN y es lo mismo pero quiero decir con esto ¿por qué pasa el poder de lo militar el contador y la política es una renuncia a nuestra sociedad? porque tal vez los objetivos que no tanto que perseguía porque perseguir es ya el plano de lo deliberado lo consciente el proyecto si el proyecto sino los objetivos que entendían los militares ciertos políticos piensan que deben seguir adelante con ellos pero claro con el aval de la estructura democrática quieren hacer lo mismo que querían hacer los otros pero solo con el respaldo democrático de los votos de las elecciones y pensemos en una cosa este gobierno ha implementado un programa de ajuste económico neoliberal que los militares en el 76 no hubieran podido hacer y en ese sentido el libro de Martínez Dios que provocó tanto escozor en el palacio de Hacienda y que yo sé que produjo zozobra digamos en el equipo económico de Cavallo porque en el libro de Martínez Dios decía nada menos que lo siguiente bueno por fin se está haciendo las cosas que yo quería hacer pero que no pude hacer en aquel momento porque si uno analiza por ejemplo la articulación entre el Estado y la economía en la época de Martínez Dios resulta que el Estado amplía su presencia nacionalizando empresas como la Ítalo por ejemplo o haciendo un programa ambicioso de obras públicas con fines militares que evidentemente eran inconfesables no importa pero el objetivo era que eso estaba ocurriendo en este momento se produce exactamente lo contrario la apoteosis del programa liberal claro es el triunfo de los contadores pero yo creo que también es una derrota de los políticos hay derrota de la política pero en mi opinión es porque los políticos admitieron internamente íntimamente que el mundo era de los contadores exactamente cuando de la sota lo pone de candidato a Cavallo lo levanta y le da un espacio sin darse cuenta que Cavallo lo va a destruir a la sota así es y para Cavallo el político no es de la sota sino es izquierda y es el otro contador ¿no? el hecho que digo es muy transgresor hoy que hay un endiosamiento del contador porque el contador es el que nos salva de la inflación ¿y para qué vive el hombre? para no tener inflación ¿no? digamos estos tengo un ejemplo tal vez sea poco comunicable pero yo estuve en México mucho tiempo estaba en la Universidad de México y de pronto un rector declaró que estábamos en crisis económica y le dio gran poder al secretario administrativo contra el secretario académico y resulta que después no se podía hacer una maestría en tal cosa porque el secretario académico decía que eso no era rentable porque se metía en todos los planes académicos adquirió un poder tan extraordinario de decisión que la universidad empezó a sentirse paralizada en lo que era ella misma que es digamos que el ejemplo es muy modesto pero es un ejemplo de lo que está sucediendo en el espíritu de los políticos ellos ya no están pensando autónomamente como gente que concibe la polis el conjunto como algo articulado y que tiene un sentido no, no están pensando cómo salir del atolladero en lo inmediato y quienes los pueden sacar son estos tecnócratas llamados contadores de una manera y eso tuvo esta semana que acaba tuvo una expresión notable en el hecho de que este gobierno condecora con la orden de San Martín al señor Brady que es el inventor del plan que significa que todos nosotros los que están mirando la televisión los que estamos acá en los próximos 30 años vamos a estar endeudados pero vamos más allá el gobierno recibe a Martínez de Hoz como si no fuera otra cosa que un prócer y condecora a Brady esto da una idea de vos 50 mil millones de dólares y este vino a traerme la cuenta estos 50 mil que fueron se evaporaron lo único que no se explicó acá quieren que Grosso vaya preso pero lo único que no se explicó dónde está la planta que se llevó Martínez de Hoz esto no se explicó nunca faltan 30 mil personas y 40 mil millones de dólares esto sí que no se explicó claro lo que no se da en cuenta algunos que él pertenece a la oligarquía y que la oligarquía no peca se equivoca se equivoca pecan los pobres los pobres pegamos oiga Julio se podría decir que es casi el efecto marplatense 30-40 el personaje y condecoramos al que dice que nos va a cobrar pero en cuota es maravilloso y antes lo condecoramos a Mulf que fue el que operó todo el tema del cobro yo creo que este ascenso de los contadores tiene que ver con una crisis profunda de la política y también con la crisis del Estado cuando uno mira técnicamente la cosa como un politólogo yo no puedo evitar nuestra común de formación profesional ¿no Julio? bueno cuando uno analiza el Estado argentino bueno es un Estado que ya ha perdido la capacidad más elemental para regular a los actores sociales lo que yo siempre pongo como ejemplo que en la Argentina no es el Estado el que regula los mercados son los mercados los que regulan al Estado este es el tema son los mercados los que regulan al Estado cuando llegamos a una situación así es que ya no hay más Estado entonces tenés que hacerte justicia por tu propia mano y ahí aparecen estos tipos que los ingenieros que balean a los tipos que roban pasacassettes o por ejemplo cosas tan absurdas como que en la capital federal ¿verdad? se haya tenido que cerrar el fuero laboral nada menos que el fuero laboral en el centro económico de esta república se cierra el fuero laboral simplemente porque desde economía dicen que los 22 millones de dólares que hacía falta para poner en funcionamiento el fuero laboral en el nuevo edificio acá en tribunales no existen más sin embargo están los 70 millones para el avión del presidente te das cuenta que entonces es una capitulación que esos otros fueron que esos otros fueron fueron personales y inalienables no, sí yo me pierdo en los manejos en los datos económicos y en las consecuencias económicas por lo tanto me gusta mucho asistir a conversaciones donde se habla de la cuestión me pierdo por falta de lenguaje y tiendo más bien a pensar en los términos de mi propio campo ¿cuántos libros se escribió? ya estuvimos hablando de eso eso es trampa Julio ya me lo preguntó antes de las cámaras y no, bueno debo haber escrito 45, 50 más o menos ya ni te acuerdas no, sí lo que pasa es que me confundo porque hay algunas reediciones entonces como siempre meto la mano para corregir la primera edición en la segunda pienso que es un libro nuevo o algo por el estilo sí, escribí mucho pero con independencia de eso pero pienso que en todos mis libros este tipo de preocupación está es como los los intelectuales están procesando todo esto es decir ¿con qué categorías? no como lo están procesando que un intelectual de pronto denuncie diga, salga me parece bien pero no va al fondo del asunto el fondo del asunto me parece es en el propio aparato científico que los intelectuales construyen para entender esto entonces habría que hacer una división así muy amplia muy general están aquellos que se limitan a describir lo que es y están aquellos que tratan de saber cómo fue y que tratan de pensar en cómo podría ser en estos juegos verbales se establecen diferencias muy grandes los economistas norteamericanos me parece de la escuela de Chicago se limitan a decir con un lenguaje muy fuerte casi indiscutible cómo las cosas son no se puede discutir con el señor Cavallo no se puede porque él dice siempre la cosa tal como es y como no podría ser de otra manera eso que esa arrogancia que se le atribuye esa cosa así como fuerte y demás no es más que producto de su epistemología es su manera de concebir la ciencia más allá de la política además eso se traduce esa es su ciencia es su ciencia claro ahora hay otra gente que piensa las cosas de otro modo el mundo no solo fue y será una porquería como dice el inolvidable poeta de este barrio donde estamos grabando sino que tiene un proceso no es el fin de la historia estamos siempre reconstruyendo las figuras siempre hay seres humanos que desean que piensan que quieren y los intelectuales tienen que acercarse a eso correcto pero yo te pregunto a vos Bruno ¿cuál es tu cargo actual en la universidad hoy? soy vicerector de la universidad de Buenos Aires vicerector de la universidad de Buenos Aires sos un intelectual reconocido ¿qué le pasó al pensamiento argentino o a la sociedad argentina donde habiendo una gran cantidad de pensadores y un excelente desarrollo del pensamiento este no tiene incidencia en la política ni en otras áreas yo creo que hubo digamos bueno en primer lugar hemos tenido una historia traumática por lo menos desde los años 30 para acá para entender un poco esta retratar de responder Julio a esta pregunta hay que darnos cuenta de que desde el 30 para acá hemos tenido una serie de gobiernos militares hemos tenido cinco tentativas de instaurar un régimen político fascista en la Argentina ¿no es cierto? hemos tenido el momento de gran desencuentro entre intelectuales y clases populares que es el primer peronismo en el 45 a partir de toda aquella desafortunada antinomia entre libros si alpargatas y viceversa y al revés alpargatas y libros no bueno pero es que yo creo que en los dos sentidos operó más allá de la formulación inicial hubo una especie de antinomia entre libros y alpargatas eso fue una tragedia para este país ¿verdad? y luego tuvimos esta precaria y frágil democracia con una apertura de frondiz y con la sitiada por los militares y luego finalmente el proceso con esos 30.000 y además el horror la emigración o la emigración exterior o aquellos que emigraron internamente que se recogieron internamente que se reprivatizaron en su propio fuero y esto impidió que los intelectuales pudieran tener una función política importante como la tienen en todas las sociedades ¿no es cierto? aún en América Latina aún en América Latina estoy pensando en Brasil Brasil México en México en el mismo Uruguay el país donde el pensamiento está más marginado de la discusión del poder y de la realidad es Argentina sin duda pero fíjate que hay una cosa bien interesante con el resurgimiento de la democracia si tuviéramos Octavio Pazacar lo tendríamos archivado como Sábato o cualquiera archivado pero fíjate hubo un problema con el resurgimiento de la democracia sin embargo los intelectuales pasaron al primer plano pero en la gran mayoría de los casos salvo muy pocas excepciones quedaron de alguna manera subordinados a lo que fue en ese momento la euforia del alfonsinismo ¿y qué fue lo que pasó? que perdieron todo juicio crítico y yo creo que un drama del intelectual un drama del intelectual es bueno ¿cómo articularse con un proyecto político manteniendo la independencia manteniendo el juicio crítico ¿verdad? sin entregarse y yo creo que la mayoría de nuestros intelectuales cuando uno revisa las publicaciones de los años 84 85 86 el optimismo que campeaba la cosa del triunfalismo la idea de alfonsinismo o radicalismo por 100 años te revela digamos el extravío del intelectual que de estar en el ostracismo de repente queda muy cerquita del poder y prácticamente se anularon todos no queda nada hay una pregunta hay intelectual oficialista porque esto que vos contás con alfonsin que pasó con la unión soviética donde se impulsar donde todas estas cosas ¿se puede ser intelectual y no nadar contra la corriente? no yo creo que no y es uno de los temas más más fuertes de esta cuestión ¿no? pero en América Latina me parece que se podría sortear ese punto culminante ¿no? tratando de establecer o de ver o hacer una recorrida entre las relaciones en las relaciones entre Estado e intelectuales que son muy diversas según los países por ejemplo otra vez el ejemplo mexicano en 1924 hubo un intelectual al que le dieron poder político que se llamó Vasconcelos José Vasconcelos Vasconcelos hizo una incorporación de los intelectuales al aparato productivo cultural del Estado de una manera total absoluta y extraordinaria él podía estar en desacuerdo con lo que pintaban los pintores murales él prefería el caballete pero les dio todo el apoyo a los muralistas él prefería a los clásicos pero le dio todo el apoyo a los vanguardistas en fin la escuela la levantó el peso del muralismo mexicano está dando la voluntad de México de mostrar lo que tiene exactamente que nosotros ni nos enteramos ni nos enteraremos cuáles son las consecuencias que el Estado tuvo una política para los intelectuales por supuesto que trató de cooptarlos en más de una oportunidad pero al mismo tiempo había una cosa muy ambigua y muy interesante es que los protegió el hambre no era un problema de los intelectuales mexicanos no era un problema o la falta de lugares donde publicar o la falta de lugares donde publicar aún aquellos muy críticos del gobierno o el empleo aún los más críticos o el empleo a mí me pasó en México yo tuve un conflicto en una institución que se llama el Colegio de México finalmente me tuve que ir de ahí por razones internas y me contrataron en la UNAM los dos del Estado ahora yo recordaba que los ostracismos por los que pasa un intelectual argentino cuando se pelea con un sector del Estado es una cosa impresionante pero no puede ir a ningún lado y sabrán qué intelectual argentino en el radicalismo poco y en el peronismo cero sí 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 cero ahora el último intelectual fue este chico que tenía más que ver con Dios que con el pensamiento o con el pensamiento de Dios por favor que yo soy respetable porque yo soy catora no hagamos como se dice hagamos leña del árbol caído no no por el momento pero fíjate yo creo que esa relación de intelectuales con Estado acá en Argentina además estuvo mediatizada por un elemento que es el sectarismo de la cultura argentina la cultura argentina es muy sectar e intolerante por ejemplo la actitud de Vasconcelos en el 24 yo no puedo dejar de compararlo con Lugones que en el 24 también pero no tuvo poder Lugones pero Lugones no tuvo poder no pero no pero y además perdón Beatilio pero Lugones esto es un tema específico vaya a saber si le interesa a la gente que a la una de la mañana va a estar viendo este programa a las once de la noche pero Lugones casi podría decirse que su suicidio se explica en parte por su marginación respecto de un Estado al que él mismo intentó justificar contribuyó a crear claro pero fíjate que Lugones de alguna manera claro sería otro debate Julio pero Lugones a Lugones se le dio la oportunidad pero Lugones prefirió ser el apologista del régimen militar que se venía y no jugarse por una democracia limitada como había en la Argentina digamos yo creo que Lugones se da el pensador la contradicción y el suicidio son muchas cosas para usarlo de ejemplo aunque realmente algunos pensadores de hoy deberían suicidarse digamos pienso yo deberían haberse suicidado bueno pero para cerrar nos quedan segundos ¿cuál es la propuesta de ustedes de democracia avanzada para estas elecciones? bueno mira nosotros creemos de que la sociedad argentina está en un momento de cambio muy importante creemos de que no se trata de decir vamos a intentar regresar a un pasado nostálgico creemos de que es importante que haya una propuesta alternativa transformadora de izquierda con un socialismo de cara al siglo XXI por ejemplo nosotros creemos que el tema de las privatizaciones es un tema crucial que es necesario revisar todo eso no es cierto pero revisar todo eso que me parece fundamental para demarcarnos de otros que de alguna manera dicen ya está el capítulo cerrado revisarnos significa exaltar las formas anteriores de control social de un conjunto de empresas estratégicas para este país y hay una palabra una frase que para nosotros es clave que es lo siguiente el control social el control popular no tiene por qué ser un control estatal o sea la propuesta nuestra es la propuesta de un planteo de socialista moderno super moderno del siglo XXI que no es estatalista que vuelve digamos a las bases de lo social el control digamos no tiene por qué estar puesto delegado en una estructura como el Estado cosas como esa o por ejemplo la necesidad urgente de una reforma tributaria te voy a decir un solo dato la Argentina tiene una estructura tributaria en donde los impuestos directos en relación al producto bruto de este país equivalen a la quinta parte de la presión tributaria de Europa entonces no me puede venir seriamente el doctor Cavallo a hablar de crisis fiscal del Estado con una estructura tributaria tan regresiva como la de Guatemala que acaba de ser expuesta en un trabajo que leyó justamente en la convención de Adeba López Murphy y Daniel Artana que son de fiel que son de fiel y denuncian eso bueno Noé Citric Atilio Borón dos hombres dos intelectuales dos pensadores importantes de Argentina que se largan a la arena política que quieren ser candidatos que plantean el romanticismo el socialismo y mucha seriedad yo soy peronista pero siento ante la propuesta de ellos un enorme respeto y creo que son opciones que revitalizan que movilizan a una democracia que quiere ser plural en serio Buenas noches